Estamos en contacto con Rodrigo Arias, presidente del sindicato número 2 de los trabajadores de Hacendal, a quien saludamos y agradecemos que reciba el llamado. ¿Cómo está, Rodrigo? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día a todas las personas que están escuchando el medio. Bueno, a ver. Terminó el plazo para poder postular. Hacendal no postuló por decisión de los ejecutivos. ¿Qué explicación le dieron del por qué no postularon? Claro que las condiciones no se dan como para continuar con la operación. Esa es la razón de ese trato directo, donde se llamó a 17 oferentes, incluidos a Hacendal. Hacendal allá nos comunicó de forma oficial que ellos no habían participado de las propuestas y estaban en espera de lo que siguiera gestionando, para lo cual a nosotros se da el cumplimiento a la normativa en cuanto a las cartas de aviso de despido y de término de contrato de aquí al 1 de octubre o 2 de octubre. Ahí, porque... Usted no tiene razón. Usted diría que es un camino todavía pendiente porque de no presentar o no tener un nuevo oferente que se levanta una nueva licitación cerrada en las mismas condiciones, con otras condiciones, en las mismas condiciones, pero a lo mejor con otros valores o algunos temas técnicos, o en definitiva el Ministerio puede optar por el trato directo. Ahí estamos, porque nosotros no manejamos esa información, solamente nos encontramos esperando la resolución porque el servicio debe mantenerse una vez que termine la operación en octubre. ¿Hubo alguna explicación de por qué la empresa dijo que no se dan las condiciones? Es un tema técnico de mantenimiento, me imagino que también ellos deben tener alguna fórmula de cálculo donde deben sacar sus cifras, eso no lo manejamos. Nosotros lo que nos preocupa como dirigentes de los trabajadores y trabajadoras es la transición, que no vuelve a ocurrir lo que pasó en la vez anterior, donde se terminó un contrato con el Estado y hubieron una nueva oferente, en este caso Hacendal, en trato directo, más o menos la misma figura, y para garantizar la continuidad hubieron algunas situaciones de cierta manera particular, por llamarla de alguna forma, donde se hizo terminar o renunciar a algunos contratos vigentes individuales que estaban para tener la opción de trabajar en Hacendal. Eso, como dirigentes sindicales de ambos sindicatos, nos interesa que no vuelva a ocurrir, o sea, estamos velando por la transición, sea lo que sea, en octubre sea de la mejor manera para los trabajadores y trabajadoras que están dentro del sistema. O sea, ustedes trabajan hasta fines de septiembre. Con Hacendal, pero el Estado en este caso debe garantizar el transporte público en la ciudad de Punta Arenas. Lamentablemente, o sea, la gente tiene que tener tranquilidad porque el transporte va a ver, lamentablemente, las condiciones que está vivida, porque esto no hay una mejora de la flota, de hecho, la propuesta de este trato directo es por tres meses, extendible en tres meses más. O sea, de aquí a marzo. La intención es levantar la flota para que en marzo del 2025, la misma flota que tenemos hoy día esté en condiciones óptimas para enfrentar el año, el transcurso, y seguramente la intención después es para aunarla con la llegada de los buses eléctricos, porque ya estamos hablando del 2026. Cuando hablamos de flota, ¿de cuántos buses estamos hablando operativos? El actual contrato tiene que entregar a Hacendal 70 buses. No, no, no sé, yo lo sé, 64 en calle y todo, pero hablando de operativos, ¿cuántos buses hay funcionando? Por eso, Jorge, el contrato tiene que entregar 70 buses operativos. Si Hacendal se va, tiene que entregar 70 buses operativos. Esa operatividad habla de los cuatro años en uso, o sea, no habla de cero kilómetros. Y hoy día la flota está saliendo entre 40 y 45 buses que van cayendo dentro de la jornada en un margen de 10. Te cambio la pregunta, ¿cuántos buses terminan en el día? En el día están terminando entre 28 y 30 buses, y a veces al principio de la operación están saliendo 40, 42. Según su visión, según su visión, Hacendal, el día 31 de septiembre, ¿podría entregar los 70 buses funcionando? Está en el contrato. No, no, yo sé que está en el contrato, pero te hago la pregunta real, o sea, ¿podrían entregar los 70 buses funcionando? No, lo dudo, lo dudo, o sea, en un mes no creo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por eso quiero terminar la idea. Si bien está en el contrato, el contrato también estipula multa para la entrega de esos buses. Si los buses no están, claro que se multan, hay garantías de por medio, entonces esa es la jugada tal vez que nosotros estamos viendo, o lo que podríamos ver. Pero todo esto nosotros no está en nuestras manos, lo define el Estado, la empresa con el privado. Totalmente. Ahora, en el caso de ustedes como trabajadores, Rodrigo, a ver, se supone que ellos entregan los 70 buses funcionando de aquí a fin de mes, por el contrato. ¿Ya? Claro. Entonces, si supone que se entregan los 70 buses al Ministerio de Transporte, que es el oferente, ¿ustedes podrían ser recontratados por otra empresa? Mira, la figura se ha hecho desde hace 14 años la misma figura. Más o menos se cierra un ciclo, empieza un nuevo operador, que pasó, desmigró de Moigás a inversiones de inversiones a Sendal. Por lo general se mantiene la misma plaza de conductores, los mismos que están funcionando cambian de lado. A nosotros como dirigentes nos preocupa hoy día que esa transición sea dentro del marco legal, con los finiquitos como corresponde y con las nuevas contrataciones como corresponde. Y sin presiones como para, oye viejo, renuncia acá porque se nota que hay sin pega mañana. Eso nosotros no lo queremos hoy día. Nosotros queremos hoy día una transición que sea correcta como corresponde a una empresa seria. Eso es lo que nosotros buscamos. Es lo que hemos transmitido desde el inicio de nuestra directiva sindical, que aquí hay prácticas que se han traspasado por muchos años. Unas prácticas que queremos que no vuelvan a ocurrir, pues de aquí para adelante hacemos todo el sistema. Oiga, y a todo esto, si es que no hay oferentes, ¿podría Transporte ofrecerle más dinero a Sendal para que siga operando? Esas son las reglas del juego. Yo desconozco si es así verbalmente, como decir más dinero, pero claro que las condiciones de estos trans... Es una transacción, es una transacción. Necesito un servicio que tú me lo preste y la otra parte siempre va a poner sus reglas. Entonces existe ese juego, lo entendemos así, pero es parte de lo que está normado. O sea, nosotros, yo te insisto, nuestra preocupación son nuestros trabajadores que, una, no tengan la incertidumbre, no tengan la presión y que cada transición sea como corresponde al cambio de empresa. O sea, ahora, lo que maneja el Estado con las empresas, con el privado, lamentablemente está en una esfera que a nosotros se nos escapa de las manos. Pero sí es probable. ¿Hasta cuánto dura su contrato como trabajadores? La gran mayoría está con contrato indefinido en la actualidad. Ah, perfecto. O sea, ¿podría seguir trabajando hasta que la empresa retoma el servicio? Nosotros somos Hacendal, de hecho, hasta que Hacendal nos diga que somos Hacendal. Claro. Y como Hacendal hoy día está viendo que ellos no se presentaron a esta próxima licitación o trato directo, Hacendal hoy día nos dice, ¿sabe qué? En los plazos que la ley nos otorga, nosotros les vamos a hacer la entrega de carta de despido a partir de esa fecha, cuando lo tengamos claro. O sea, de un mes atrás, Hacendal el 2 de enero ya, el 2 de octubre ya no debía estar funcionando. A no ser de que le den más dinero y digan, sí, seguimos. Claro, claro. O sea, ahí se ha gustado, insisto, del Ministerio. Claro. Ahí no tiene nada que ver usted como trabajadores. Nosotros nos preocupa la transición. Perfecto. Y la transición y las condiciones. O sea, de hecho, nosotros lo que tenemos claro es que una vez que traspatemos esta barrera, las condiciones van a mantenerse de cierta manera similar. Porque aquí hoy día estamos saliendo entre 35, 40, 42 buses en la mañana, terminando con 28 a veces. Y eso no lo vemos que en el corto plazo se solucione. Aquí yo creo que se está buscando un envión esperando la temporada estival como para repuntar la flota y ojalá en marzo tener algo... Y lo último, lo último, Rodrigo. En caso de que se le pagara más dinero a la empresa Hacendal, ¿ustedes podrían estar en desacuerdo con los mismos sueldos y no un aumento? Nosotros, por ley, por norma, por ley, estamos supereditados a nuestra negociación colectiva. Nuestra negociación colectiva termina... debemos negociar a partir del año 2025 en octubre. Ah, ya. Entonces no pueden hacer nada, ya. No podemos hacer nada. Solamente por negociación colectiva tenemos un reajuste a partir de octubre por el IPC de los últimos 12 años. Y de ahí solamente nos quedamos como meros espectadores en cuanto a lo que es sueldo. Ahora, con un nuevo empleador y que migre la gran mayoría, un alto porcentaje de los trabajadores y trabajadoras que están, son condiciones nuevas, son reglas nuevas. Ah, no, jefe nuevo, está claro. Jefe nuevo. Entonces todo esto es... Bueno, pero la gente tiene claro la película. Esto se ha hecho en los últimos 14, 15 años, siempre ha funcionado de la misma manera. Pero a nosotros nos interesa, y eso es lo que quiero dejar claro. Una, es que esta migración, este cambio de lo que pase, sea lo que corresponde para el trabajador y trabajadores, y que la comunidad principalmente entienda que este servicio va a continuar, de una u otra forma, en las condiciones que estamos, con la precariedad muchas veces que estamos, y esperando que mejoremos, como trabajadores y como trabajadores que queremos ofrecer. Lo digo, Daria, presidente del sindicato número 2 de la central, gracias por el contacto y cualquier cosa estamos a disposición acá. Listo, muchas gracias, Jorge. Un saludo a toda la comunidad, no hay que tengan paciencia con la 8, que tratamos lo posible de que pase. La 8 pasa nunca, la 8, gracias. Ya pues. Chao, hasta luego. Ya, pues ahí estábamos con la información respecto de la decisión de no presentarse como operador a lo que va a ser el próximo periodo, que es a partir del 1 de octubre.